Tú no le regalarías a tu esposa un vestido de tres tallas más chico. Ni siquiera puedes conducir un auto cuando el asiento está muy adelante o muy atrás. Y cuando duermes en un colchón que no es a tu medida, no descansas. Por eso necesitas del sistema Bed Match de Sit & Sleep, que guiado por uno de los expertos, es capaz de registrar exactamente lo que tu cuerpo necesita. En Sit & Sleep, nos gusta pensar que más que vender colchones, te ayudamos a dormir mejor. Sit & Sleep, mejor a cualquier precio publicado. O tu colchón es gratis.